Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... Retos que acertar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Los asuntos han sido llevados por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. El primero de ellos es dar cuenta del encargo al medio propio Angevicesa para la ejecución del servicio de guardería en el edificio público en el que se ubican las actividades para mayores. En concreto, este servicio consiste en auxiliares de control que realizarán las tareas propias de custodia y guardería de las diferentes instalaciones, así como labores de información y orientación a los visitantes en los puntos de acceso. El presupuesto de este encargo es de 58.400 euros. Por otro lado, también se ha llevado a cabo por la Consejería la aprobación del encargo al medio propio Traxa para la ejecución del servicio de limpieza en el centro del mayor. Este encargo abarca la limpieza de todas las dependencias en horario de 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, así como la cobertura del servicio en los supuestos de vacaciones o permisos. El presupuesto total asciende a 50.204 euros, con un plazo de ejecución de siete meses. Y, por último, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales también ha llevado a cabo la aprobación de la subvención que se destina al centro de día de Alzheimer y otras demencias que gestiona la entidad Cruz Roja Española, con un total de 170.000 euros. Este centro de día, que está abierto lunes a viernes de nueve y cuarto a cuatro y media, pues cuenta con una ocupación aproximada de unos 20 usuarios, quienes desarrollan allí diferentes actividades como terapia psicológica, ocupacional y psicomotricidad, fisioterapia, cuidados asistenciales y orientación a la realidad. Además, esta subvención mantiene, por así decirse, cinco puestos de trabajo, en concreto compuestos por dos auxiliares de enfermería, un psicólogo, un fisioterapeuta y un conductor. Y estos han sido los tres asuntos que se han llevado hoy y se han aprobado en el Consejo de Gobierno. Quedo a disposición de los medios para cualquier tipo de pregunta o consulta. Gracias. Me gustaría preguntarle qué repercusión puede tener para la Cemida que finalmente la Secretaría de Gobierno de la de Fuerza no venga a finales de septiembre y si el Gobierno la fiera para efectuar algún tipo de protección formal ante una situación que evidentemente se escapa a lo que es el Gobierno, pero sí afecta al ámbito turístico, porque sería un magnífico bombazo para la revolución. Hombre, desde la ciudad se hicieron las gestiones oportunas, creo que fueron incluso antes de finalizar la legislatura, con el objeto de que la selección femenina pudiese celebrar un partido oficial aquí en nuestra ciudad. Principalmente estaba más o menos todo cerrado, de ahí que incluso creo que en este expediente de modificación de crédito se recogiera el importe del coste de desarrollar todo lo que es este acontecimiento deportivo aquí en nuestra ciudad. Pero bueno, es una decisión que ha adoptado ahora mismo la federación. Para nosotros es una lástima, ¿no? Es una lástima que no se pueda acelerar el partido, más si cabe aún, a raíz del último campeonato del mundo que conquistaron este fin de semana. Por nuestra parte no nos queda otra que poder volver a intentarlo, a renegociarlo para que en un futuro este tipo de agotación se puedan celebrar en nuestra ciudad. Nosotros creemos que el impedimento técnico, que parece ser que el que han trasladado públicamente de no contar con aeropuertos, creemos que se ha quedado más que demostrado que en muchas ocasiones, y con agotación también de mucha relevancia, pues ha quedado en nuestra ciudad resuelto por las diferentes comunicaciones que tenemos ahora mismo con la península y en muchos casos también con el país vecino, por qué no, también decirlo. Y bueno, solamente pues lamentar que hayan tomado esta decisión y que no se fuera a celebrar un partido que no hubiera gustado mucho, no solamente, bueno, a todos los ceutíes, ¿no? No solamente los que practican el deporte, sino yo creo que también muchísimos otros colectivos les ha gustado mucho disfrutar de la selección femenina y más si cabe después de haber ganado el Mundial, ¿no? No, en principio ningún tipo se va a hacer así de queja a formar, es una decisión que ha adoptado y está en su derecho de adoptarla, puesto que nosotros solicitamos el poder celebrarse aquí, buscamos la financiación que era necesaria para la organización del partido. Si una entidad, como dices, como la UEFA o la federación, pues toma la decisión que por temas técnicos no se puede celebrar, nosotros tampoco vamos a entrar. Lo que sí insisto es que no hubiera gustado mucho y lamentamos bastante que no se pueda al final celebrar este evento en Ceuta, que hubiera sido, yo creo, con bastante repercusión. ¿Cuál es el corte? ¿Qué corte tenía? Eh, 150.000 euros, aproximadamente. ¿Perdón? 150.000. Eh, le voy a preguntar por algo parecido. La verdad que ha podido una cosidad de invertir estos centros, porque teniendo otra selección nacional en otro gran acontecimiento deportivo que no sea la selección nacional de deportes, que no sea la selección nacional de deportes, que no sea la selección nacional de deportes, que existencia. ¿No? Hombre, ahora mismo no tengo así constancia. Yo sé que si desde el área tanto de turismo como el área de deportes, como se iba trabajando también los últimos años, esa es una de nuestras prioridades. Es decir, el poder contar en Ceuta con grandes eventos deportivos o de otro tipo de entidad, ¿no?, que permita atraer a Ceuta un mayor número de visitantes, es algo que hemos apostado bastante y creemos que funciona. Ahora mismo no tengo constancia de que se fuera a destinar, ¿no?, inmediatamente a otro tipo de actividad, pero sí sé que, bueno, que las dos áreas están estudiando siempre que haya disponibilidad presupuestaria y se den las condiciones idóneas para acelerar cualquier tipo de acontecimiento, pues se puede llevar a cabo. No obstante, en cuanto también se sepa si se va algún tipo de… si se va algún cambio específico o a lo mejor directo de esa partida, poder destinar el otro similar, pues ya se lo… se anunciará. A ver, el periodo de alegaciones, si no recuerdo mal, finaliza el día 23 a las 12 de la noche, aproximadamente. Hasta esa fecha, pues bueno, tiene ahí plazo para poder entregar, modificar, cambiar o aportar cualquier tipo de alegaciones. Es cierto, lógicamente, que se está negociando con todos los grupos al objeto de que se pueda sacar adelante el expediente de modificación. Como dije la otra vez, nosotros confiamos en que el expediente pueda salir adelante y, más que nada, por la importancia del mismo, ¿no? Como ya pude adelantar la última vez, es un expediente que trae una serie de servicios imprescindibles, los cuales son necesarios incrementar para poder cubrir los gastos y esos servicios. Es un expediente que trae también alguna serie de gastos importantes para servicios, como pueden ser la limpieza, el servicio de autobuses, los cuales sería necesario que esos gastos se puedan atender de aquí a final de año. Y después, en el área de inversiones, pues también hay una serie de actuaciones que son importantes. Poder continuar con las actuaciones embarriadas, poder seguir actuando también en la ampliación del cementerio musulmán… Es decir, en definitiva, una serie de actuaciones que creemos que, con un sentido únicamente, por así decirse, de responsabilidad, esperemos contar con el apoyo suficiente para que se pueda aprobar. Ya pasó la primera fase con el expediente de aprobación inicial. Esperemos que no haya ningún tipo de problema en esta siguiente fase definitiva. Eso no lo desconozco ahora mismo. Es decir, aquí cada grupo aportará hasta el 23 de agosto las diferentes alegaciones para el expediente, que se estudiarán por parte del Gobierno y se irán negociando el objeto de poder llegar a un acuerdo y que algunas se podrán incluir técnicamente, otras no. Dependerá un poco también de lo que aporte cada grupo. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA 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 DE MARRUECO respecto a la situación de Ceutemaría, de la cual, por mucho mapa que pueda hacer Marruecos, yo creo que no cabe duda que nuestra integridad y nuestra soberanía se encuentran reconocidas en el ordenamiento jurídico, en nuestra Constitución y en lo que es el Estado. Y, además, creo, que en materia de política exterior el Gobierno, por así decirlo, el Gobierno central, deben ser una serie de políticas de Estado. Yo creo que lo normal es que una política exterior española sea una política a la cual siga siempre…, sea consistente, que sea la misma siempre, es decir, que no haya altibajo, pues al final, por las dificultades que genera cualquier tipo de decisión en este ámbito. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE MARRUECO del color que esté, con independencia de eso, pues, se siga una política común, ¿no? Y unas posiciones muy claras y concretas respecto al posicionamiento de España con otros países aliados. Yo le preguntaba con una cuestión más cercana. ¿Qué hace falta para que los imáforos nuevos que se han colocado funcionen? ¿Y qué ocurre con el ámbito sonoro que no está funcionando en aquellos que ya están instalados? Bueno, a ver, la ciudad es cierto que hace un contrato para la renovación integral de toda la red semafórica. Prácticamente, a fecha de hoy, excepto cuatro semáforos, tres o cuatro semáforos, que estaban pendientes de los permisos pertinentes, sobre todo de carreteras y de costas, porque están en zonas donde tienen esa sección. Eso, por lo que me consta, se van a instalar durante final de este mes y se van a llevar a cabo esa instalación, pues, ya se cuenta con esos permisos pertinentes. Y, en cuanto a la parte acústica, a ver, hay que decir que estos semáforos cuentan con un sistema interno en el cual, a través de una aplicación en colaboración con el CERMI, pues, todos aquellos usuarios que lo necesitan, pues, a través de esa aplicación de móvil, cuando se acercan al semáforo, el semáforo genera ese sonido, el sonido de aviso. No obstante, es cierto que, con independencia de esto, que es lo que incorporan estos tipos de semáforos, desde el área se está trabajando y estudiando para poder instalar también algún tipo de audición sonora. Lo que ocurre aquí, sobre todo, es intentar que el semáforo estuviese durante las 24 horas sonando con independencia de que haya un usuario o no. Entonces, se va a buscar alguna alternativa en el que, cuando la persona se acerque, con independencia de que sea una persona con dificultad o no, pues, pueda generar ese sonido. Eso, en cuanto a la parte sonora. También hay que decir que también estamos trabajando en instalar, en algunos de ellos, pues, la situación en la que están y el tráfico que pueda generar, la inclusión de pulsadores, en los cuales, cuando la persona vaya a cruzar, pues, pulsando, pues, se ponga en verde y, mientras siga todo el tiempo en el que no está, pues, esté o bien en ámbar o en situaciones en las que no se pueda paralizar el tráfico. ¿El tema de la limpieza se ha tratado en el Consejo de Gobierno? Sí, es decir, el tema de la limpieza es un tema que, como sabemos, ¿no?, que preocupa bastante al Gobierno, que se ha convertido ahora mismo en el principal tema, ¿no?, de actuación y de debate. Hoy en el Consejo de Gobierno se ha tratado también todo lo hablado y desarrollado en la reunión que mantuvimos en el día de ayer con los diferentes servicios y ahí se han determinado una serie de, pues, de actuaciones, algunas inmediatas y otras más a corto o medio plazo. En cuanto a la actuación más de choque, pues, lo que se ha decidido es que, obviamente, el principal servicio que se presta en limpieza lo lleva a cabo traces, es decir, la limpieza pública viaria de recogida de residuos. Ahí lo que se ha decidido hacer es delimitar, delimitar muy específicamente cuál es esa labor o ese servicio que va a prestar traces en la ciudad, que no es otro que este limpieza pública viaria, pero sí intentar que el resto de servicios, accesorios o adicionales que estaba prestando traces hasta la fecha, poder gestionarlo y poder prestarlo con diferentes medios propios con los que cuenta la ciudad, desde Brigadas Verdes o BIMACE o TRAXA. Ejemplos prácticos. Pues, podemos hablar de las playas. Es decir, las playas hasta la fecha, TRAXA es un servicio que hacía diariamente. Ahí vamos a buscar la fórmula que, a través de medios propios, pues, ese servicio lo pueda realizar estos medios propios, siempre y cuando respetando las funciones del personal, el convenio colectivo de cada sociedad municipal o de cada medio propio que disponga la ciudad. Otro ejemplo son los enseres. Pues, TRAXA también, el encargado de recogida de los enseres en los puntos de contenedores, pues, ese servicio igual. Es decir, intentar que ese servicio lo pueda prestar un medio propio para dejar a TRAXA única y exclusivamente con la limpieza pública viaria y con la recogida de residuos en las diferentes calles. Eso es a corto plazo. Y es decir, que ya se está poniendo en práctica, ya se está llevando a cabo desde esta semana y ya los diferentes servicios poco a poco están actuando en esta delimitación clara de actuaciones para mejorar de manera inmediata el servicio de limpieza integral que se ve en la ciudad. A corto o medio plazo también tenemos la otra opción. Es decir, también se tomó la decisión que durante este mes de septiembre se va a elevar al pleno de la Asamblea un acuerdo en el cual se van a intentar dilucidar dos grandes asuntos. Estudiar la posible gestión directa del servicio por parte de la ciudad, con los diferentes procedimientos que nos marca en este caso la norma, como pasó igual que ocurrió en el caso de los autobuses. Y también estudiar la situación en la que quedaría el contrato una vez llegado a su vencimiento, este contrato de continuidad de servicio, el próximo 31 de enero. Estudiar bien si pasar a una fórmula, como hemos dicho, de gestión directa, de gestión mediante un medio propio o gestión a través de una empresa, como se lleva en la actualidad, a través de una vía de contrato de servicios o contrato de concesión. Este inicio que se va a intentar llevar a cabo, como he dicho, en este mes de septiembre a través de un acuerdo plenario se realizará, obviamente, siempre teniendo en cuenta el derecho de los trabajadores, lo que marque la norma, la máxima transparencia en todo el procedimiento y después contar con el máximo respaldo durante todo el proceso y el apoyo, tanto sindical como político, puesto que después un acuerdo, como he dicho, un procedimiento que debe ser después aprobado, la decisión adoptada por el pleno de la Asamblea y buscaremos, por tanto, también el mayor respaldo de la Asamblea durante todo el proceso. Sí, bueno, eso depende un poco de cada uno de los medios propios sujetos social. Por ponerte un ejemplo, TRAXA. Si con TRAXA tenemos a día de hoy un encargo que se encarga del adecentamiento de los vertidos incontrolados, enseres y demás, TRAXA se hará encargado de esa retirada de enseres, mientras que TRAXA podremos destinarlo al servicio de limpieza pública viaria. Sí, desde esta semana se están empezando a aplicar todos estos cambios. Entiendo que, por lo menos de limitación de servicio completo para TRAXA, en caso de seguir a partir de febrero del próximo año, ese sería su cometido, ¿no? No se cambiaría. Ya el que se quede ahora es el que va a permanecer. Efectivamente. Ahí habrá que delimitar en ese momento. Pero lo estamos haciendo ahora, ese plan de servicio, pero el objetivo al final es ese, ¿no? Es decir, aquí hemos tenido una situación en la que observamos que el contrato actual o el servicio de trato actual no llega a donde queríamos llegar para el nivel de limpieza de exigencia que creemos que la ciudad en este caso merece. Y ya que también la ciudad cuenta con diferentes medios propios que también tienen como su objeto la retirada de residuos, en muchos casos limpieza. Pues buscar esa mayor, pues, eficiencia, ¿no? Mayor optimización de recursos y mejoras en los rendimientos, que al final es lo que estamos buscando con todo este procedimiento, con el objetivo también de teniendo en cuenta, obviamente, los límites presupuestarios con los que cuenta la ciudad. De ahí que llevan a cabo este plan, que nos va a servir, obviamente, en estos meses, para que el 31 de enero, cuando finalice esta continuidad del contrato de servicio, poder tomar la mejor decisión posible. Pero sí, pero el objetivo es delimitar muy claramente esos servicios para cada uno de los medios propios, cada día de hoy se dedican a un objeto similar. ¿Listo? Pues muchas gracias a todos. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti. Contigo. En un nuevo tiempo.